Muy buenos días para todos, mi gente, hoy es miércoles 27 de julio del 2022, escucha por donde vamos y aquí está tu programa de béisbol, jugadita del día, tu patica mi gente, en el día de ayer decidimos no grabar, tomamos el día libre, hoy retomamos por aquí esta segunda mitad ha venido un poquito difícil, una segunda mitad con muchos equipos mucha hembra ganando en la segunda mitad, pero vamos a poner nuestro día primeramente en manos de Dios, dándole a Dios las gracias, mi gente, por la oportunidad de estar aquí presente como siempre, día tras día, por la oportunidad que Dios le da a ustedes de sacar de su tiempo para ver mi contenido, bendiciones para ustedes y para cada miembro de su familia, que Dios lo bendiga grandemente, que Dios lo proteja en el área donde estén, en el área laboral, bendiciones para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo, bendiciones para jugadita del día, bendiciones para este proyecto de jugadita del día, pues estas tres paticas que te traje hoy, vamos a ver con este barco que hacemos, hoy hay juego temprano mi gente, y con esas bendiciones de hoy miércoles, aquí nos fuimos, mi gente, ayer lo dejé a ustedes, dije, pues déjame dejar un muchacho a ver cómo le va, porque hemos venido turuleco, tú me entiendes, pero también estuvimos un poquito ocupados en el día de ayer, no tuvimos tiempo, te voy a dar mi resultado de antes de ayer, antes de ayer te estuve dando por aquí, el equipo de Chicago Cup contra los Piratas de Peaceful, eso es antes de ayer, y los Piratas, perdón, y Chicago Cup ganó su partido 3 por 2, también se lo di a mi gente del Premium, esa era la directa, y a mi gente de Instagram por ahí, que ponte activo en el Instagram, oíste, arroba jugadita del día, que por ahí estamos dando jueguito analizado en vivo, y combinaciones por ahí, por ejemplo, Kansas City, juego y menillo, por ejemplo, Cincinnati, juego y más, entonces, vete por allá, por el Instagram, y date tu vueltica, viste, que estamos activos por ahí en vivo, ok, arroba jugadita del día, antes de ayer también te estuve dando a los padres de San Diego contra los Tigres de Detroit, y los Tigres de Detroit acabaron con los padres de San Diego 12 por 4, y los gigantes de San Francisco que no batean, que perdieron de Los Ángeles y siguen con Arizona en la misma Ruth, 7 por 0, esos fueron mis resultados, mi gente, ayer mi gente del Premium, nos enganchamos en la ola de los Yankees de Nueva York, escucha eso, hoy te traje 3, recuérdate que tenemos partidos tempranos, ok, hay partido en la tarde y hay partido en la noche, nosotros nos fuimos un poquito en la tarde, a media tarde, y de ahí arrancamos, mira, uno para las 3 y 37 de la tarde, uno para las 6 y 40, y uno para las 7 y 5 de la noche, mi gente que no se le olvide, comparte mi video con personas que les guste el béisbol, mi gente, gracias por el apoyo, gracias a mi gente de Colombia, que veo que estamos creciendo ahí en Colombia, gracias por la visita, mi gente de Venezuela, mi gente de Brasil, que están activos con jugadita del día, mi gente de Cuba, de México, ok, gracias por el apoyo, mi gente de España, de Italia, que también nos escriben aquí, Estados Unidos, y República Dominicana, mi país, número uno, gracias por el apoyo, ok, y aquí nos fuimos, mi gente, nos fuimos con él de las 3 y 37 adelante, atención aquí, que aquí nos fuimos, el partido es, el juego de Astro de Houston, que se van a topar de frente en el callejón con los atléticos de Oakland, los Astro con un récord de 64 y 34, llevan a Cristian Javier, con un récord de 6 y 5, 3.13 de efectividad y ha ponchado 115, el 6 de julio le tiró a Kansas, 5 innings, 4 hits, pero le anotaron 5, el 13 de julio le tiró a los angelinos de Anaheim, 3 innings y 2 tercios y le anotaron 3, y el 21 de julio le tiró al equipo de mi compadre Nanay, que lo conoce, 5 innings y solamente le anotaron una, en esos 3 partidos, Javier dejó una efectividad de 5.92, Javier de por vida, es un pinche el ganador, recuerda eso, Javier es ganador, 15 ganado y 8 perdidos, 3.39 de efectividad, Javier hoy va en la ruta, y en la ruta él tiene un récord de 2 ganado y 2 perdidos, con 3.97 de efectividad, y en partidos de día, Cristian Javier, el pitcher de Astro de Houston, atención aquí, Cristian Javier, el pitcher de Astro de Houston, en partidos de día, ha lanzado 18 innings y solamente le han anotado una carrera limpia, le promedian 0.50 carreras cada 9 innings que lanza, tú estás escuchando, le pisan la goma, a ese sí es verdad que le pisan la goma, mira, a veces, entonces se va a topar de frente en el callejón, con los atléticos de Oakland, que llevan al zurdo Collie Irving, con un récord de 5 y 7, 3.08 de efectividad y ha ponchado 70, el 10 de julio, le tiró precisamente a lo que le va a tirar esta noche, dos salidas consecutivas, 6 innings y le anotaron dos, el 15 de julio volvió y le tiró a Astro de Houston, 6 innings y le anotaron una, y el 22 de julio le tiró a los rancheros de Texas, 7 innings y le anotaron una, en esos 3 partidos, Collie Irving, el pitcher de los atléticos de Oakland, dejó una efectividad de 1.89, hoy él ve en su casa, y en su casa Collie Irving tiene una efectividad de 1.63 con 3 ganados y 2 perdidos, pero escucha ahora, en partidos de día, el pitcher de los atléticos de Oakland, Collie Irving, en partidos de día, el partido es a las 3 y 37 de la tarde, 2 ganados, 6 perdidos, 3.64 de efectividad, o sea, de día, no es ganador, es perdedor, mira. El equipo de los Astros de Houston, es mejor equipo que los atléticos de Oakland, en cualquier parte del globo de radio que tú lo pongas, Cristian Javier, es un pitcher que es buen pitcher y sabe lanzar en la ruta, y en partidos de día, Cristian Javier es difícil, es duro de matar, 18 innings, solamente le han anotado una sola carrera limpia, el equipo de los atléticos de Oakland, su problema es la ofensiva, con un récord de 37 ganado y 63 perdidos, ese es el problema de ellos, y cuando saquen a Collie Irving, el relevo de los atléticos de Oakland no es gran cosa, ok. Eso es lo que te estoy dando de pronóstico, en base a estadística. Astro de Houston es más equipo, es mejor ofensivamente, hoy lleva mejor pitcher, el pitcher de Astro de Houston es un pitchazo de día, es un pitcher ganador en partidos en la ruta, recuérdate que en la ruta fue que él le tiró el no-hitter a los Yankees, en el Yankee Stadium, ok. Entonces, la mejor opción en ese partido es, Astro de Houston a ganar, pero a mí me gusta Astro de Houston dando la carrera y media de ventaja hoy, Astro de Houston dando la carrera y media de ventaja, Cristian Javier es mucho pitcher para ellos esta noche, para esta tarde, Cristian Javier es mucho para los atléticos de Oakland, y Astro de Houston debe ganar el juego y debe acomodarse a Collie Irving, porque Collie Irving, ellos, Collie Irving le ha lanzado bien dos salidas consecutivas, pero no le ha podido ganar, él le ganó uno y perdió uno también, y hoy él va contra Cristian Javier, ok. Entonces, Cristian Javier y Astro de Houston a ganar, dando la carrera y media de ventaja en la tarde, mira, esa es la primera patica de jugadita del día, los Astro de Houston tienen que sacar de la cancha a los atléticos de Oakland esta tarde, atención aquí, el siguiente partido es, el juego de los Marlins de Miami a las 6 y 40 de la tarde, que se van a topar de frente, atención aquí, tito la bamba, con los rojos de Cincinnati, escucha eso, los Marlins con un récord negativo de 46 y 51, llevan a Braston Garrett con un récord de dos ganados y tres perdidos, 3.42 de efectividad y ha ponchado 47, el 9 de julio le tiró a los metros de Nueva York, 5 innings y 2 tercios y le anotaron 3, el 14 de julio le tiró a los piratas, 6 innings en blanco y el 22 de julio volvió y le tiró a los piratas, 6 innings y le anotaron una, en esos 3 partidos, Garrett dejó una efectividad de 2.03, en partidos en la ruta, porque él ve en la ruta, 2 ganados y 2 perdidos, 3.51, pero en partidos de noche, porque el partido comienza a las 6 y 40 de la tarde, se case de noche rápido, 1 ganado y 1 perdido, 5.06 de efectividad, en partidos de noche al pitcher de los Marlins le promedian cinco carreras limpias por salida, ok, por cada nueve innings que lanza, perdón, se va a topar de frente en el gallejón, con los rojos de Cincinnati, que vienen duros de matar en esta segunda mitad, y hoy llevan a Luis Castillo alias La Piedra, 3 ganado y 4 perdidos, 2.77 de efectividad y ha ponchado 88, Castillo de por vida, tiene una buena efectividad, 3.62, el 3 de julio le tiró a los bravos de Atlanta, escucha, 7 innings y solamente le anotaron una, el 8 de julio le tiró a Tampa, 7 innings y solamente le anotaron una, y el 14 de julio le tiró a los Yankees de Nueva York, el equipo de mi compadre Nanay, 7 innings y solamente le anotaron una también, en esos tres partidos, Luis Castillo alias La Piedra dejó una efectividad de 1.28, lanzando 21 innings y solamente permitió 3 carreras limpias, lanzó 18 innings en blanco, estadísticamente hablando, en los últimos tres partidos que lanzó, en partidos en su casa, Castillo, 1 ganado y 1 perdido, 3.60 de efectividad, pero escucha ahora como se pone la cosa buena, en partidos de noche, Castillo, el partido comienza a las 6.40, ese hace de noche rápido, 3 ganado, 3 perdido, ha lanzado 57 innings y 2 tercios, solamente ha permitido 17 carreras limpias, estadísticamente hablando, Luis Castillo alias La Piedra, el pitcher de Cincinnati, ha lanzado 40 innings en blanco este año, en lo que va de temporada y lo que faltan, en partidos de noche y una efectividad de 2.65, mira, ese partido, los Marlins llevan buen pitcher, Branton Garres, porque tiene una efectividad de 2.03 en los últimos tres partidos, pero de noche no le va bien al pitcher de los Marlins, de noche tiene una efectividad de 5.06, le promedian 5 carreras limpias cada 9 innings que lanza, hoy él va contra Cincinnati, que Cincinnati es un equipo, que Cincinnati viene jugando bien, lo que pasa es que se le ha hecho tarde, porque Cincinnati le jugó bien a los Yankees, que son las últimas series que hemos visto de ellos, le jugaron bien a los Yankees, le jugaron bien a San Luis, ahora vienen contra los Marlins y yo entiendo que ellos van cómodos contra los Marlins y hoy ellos llevan a Luis Castillo, que Luis Castillo le tiró, escucha los equipos es mejor que los Marlins, a Tampa 7 innings es mejor que los Marlins y a los Yankees de Nueva York 7 innings y es mejor que los Marlins también y ningún equipo de eso le pasó de una carrera, Luis Castillo vive en su casa y Cincinnati es un equipo que batea, Cincinnati ha demostrado que batea porque lo demostró contra los Yankees, lo demostró contra San Luis y tienen buen picheo, ok, entonces hoy ellos llevan un buen pitcher, aunque los Marlins también llevan buen pitcher, pero para mí Cincinnati es más equipo, es más completo y hoy lleva mejor pitcher y Luis Castillo en su casa, tiene que seguir poniendo números porque recuérdate que Luis Castillo lo que está joseando es salir de Cincinnati, otra salida más así de calidad o dura que él gane hoy, es para afuera que va porque los equipos se ponen así atrás de él, entonces Luis Castillo alias La Piedra y los rojos de Cincinnati a ganar, esa es la segunda patica de jugadita del día y escucha esta que es una ganzúa, escucha este jueguito, a las 7 y 5 de la noche, el equipo de Tampa se va a topar en el callejón con el equipo de los Orioles de Baltimore, oye eso, Tampa con un récord de 52 y 45, lleva a Drew Rasmussen 6 y 3, 3.13 de efectividad y ha ponchado 66, Rasmussen el 9 de julio le tiró a los rojos de Cincinnati, 4 inning en blanco, el 14 de julio le tiró a Boston Red Sox, 6 inning, 4 hit, pero le anotaron 3 y el 22 de julio le tiró a Kansas, 5 inning, 7 hit, salió dichoso porque solamente le anotaron una, en esos 3 partidos Rasmussen dejó una efectividad de 3.60, Rasmussen en partidos en la ruta, 3 ganado y 3 perdido, escucha la efectividad, 4.15 de efectividad Rasmussen, le promedian en la ruta 4 carreras limpia cada 9 inning que lanza, y en partidos de noche, 3.90, también le promedian 4 carreras, se va a topar de frente en el callejón con los Orioles de Baltimore que vienen haciendo daño en la segunda mitad, con un récord de 49 y 48, que llevan a Tyler Wells con un récord de 7 y 6 y 3.69 de efectividad y ha ponchado 63, el 9 de julio a los angelinos, Tyler Wells 4 inning, 6 hit, le anotaron 3, el 15 de julio le tiró a Tampa, el equipo que le va a tirar esta noche, 5 inning y 2 tercios, 6 hit, le anotaron 3, y el 22 de julio le tiró a los Yankees de Nueva York, 5 inning, 5 hit, le anotaron 5 también, ¿de usted escuchando? En esos 3 partidos, Tyler Wells dejó una efectividad de 6.75, le promedian 6 carreras .75, casi 7 carreras en los últimos 3 partidos le están promediando cada 9 inning que lanza, atención ahí la copia mía que le guste ese pedacito. En el mes de julio, 1 ganado y 2 perdido, escucha, 1 ganado y 2 perdido, en el mes de julio que estamos, 5.23 de efectividad, en julio le están promediando 5 carreras limpias cada 9 inning que lanza. Mira, el equipo de Tampa es un equipito que esta noche le puede hacer par de carreritas al equipo de los Orioles con Tyler Wells, porque ya yo le hicieron 3 carreras en 5 inning y 2 tercios. A Rasmussen también, el equipo de los Orioles, que es un equipito fresco y que hace su carrera, ustedes lo saben, porque ustedes ven lo score todos los días. Los Orioles también le pueden fabricar par de carreritas a Rasmussen, porque a Rasmussen en la ruta le promedian 4 carreras limpias y van contra los Orioles, que los Orioles batean. Esos dos equipos son equipos de la misma división, se juegan bien y los Orioles saben que tienen posibilidad de clasificar, porque los Orioles tienen un récord positivo y automáticamente tú tienes el récord positivo, tú tienes posibilidad de ganar. Orioles, mientras esté jugando con equipos de su división y ganando partidos, se va a meter más en pelea. Ok, entonces ese partido, para mí, ese partido tiene 8 carreras en la línea, eso es carrera de aquel lado y carrera de este lado, porque ambos equipos se juegan bien. Hoy el picheo no es tan fuerte, el picheo para decir una baja, quizás ayer con McLanagén, pero el equipo de Baltimore, el pitcher, le están dando casi 7 carreras por cada 9 inning que lanza y a Rasmussen en la ruta le hacen su carrerita. Ese partido tiene 8 carreras, a mí me gusta más la alta entre Tampa y Orioles. Tampa y Orioles a más de 8 carreras, la alta. Esa es la tercera patica de jugadita del día. ¡Chacata! Gracias por el apoyo, mi gente, que no se te olvide. Comparte el video con personas que les gusta el béisbol. Ya somos 12 mil personas que estamos suscritos en el canal. Gracias por el apoyo, esto es una gran familia. Este programa es para ustedes. Nos vemos mañana y recuérdate que en Instagram todos los días, nosotros, ok, aquí te dejo tres, ¿verdad? Pero en Instagram yo te analizo la cartelera completa y allá estamos dando más patica que un cienpie. ¡Chipiripi! ¡Chup! Nos vemos ahorita. Mi gente, nos vemos mañana. ¡Chup! 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 ¡Chup!